7 y 59 de la mañana, a esta hora nos visita Keiko Fokimori, lideresa de Fuerza Popular. Buenos días Keiko. Buenos días Beto. Te esperábamos ayer. Sí, mil disculpas. Efectivamente yo había aceptado la invitación para estar con Kenji, aquí contigo, pero teníamos también pendiente la invitación de estar en RPP. Por eso es que decidimos separarnos para tratar de cubrir la mayor cantidad de medios de comunicación posible para transmitir nuestro mensaje. No es porque tengas un problema de sentarte con Kenji. Ninguno. Ahora es mi hermano. ¿Esas peleas de las que hablamos son ciertas? No, no, al contrario. Discrepancias. Se ha inventado una serie de cosas alrededor de nuestra familia. La relación entre mis hermanos es excelente. Y mayor comunicación, sobre todo tengo con Kenji, ya que no solamente somos hermanos, sino los dos somos políticos, que no es el caso de Sachi de Giro. Pero en todo caso yo sabía que Kenji iba a estar contigo y te mandé decir que podía estar en cualquier día de la semana, así que era una oportunidad además para estar dos veces contigo Beto. Bien. Keiko, quería empezar por el lado familiar que no se ha tocado mucho. ¿Han circulado versiones según las cuales tú no visitas tanto a tu papá? ¿Versiones que dicen que estabas en Disneylandia con tus hijitas? ¿Cuál es la verdad? Es absolutamente falso esa versión que dice que yo no visito a mi padre. Yo siempre voy. ¿Con qué regularidad? Por lo menos una vez a la semana. Intento ir casi todos los domingos. Los domingos normalmente, cuando estoy acá, porque a veces viajo a provincias, vamos a eso de las once y media de la mañana con mis hijas, con mi esposo, almorzamos con mi padre, normalmente va Kenji, Sachi si es que está acá, nos quedamos hasta las cuatro de la tarde, cuatro y media, y luego nos vamos todos donde mi mamá. Y nos quedamos a comer con mi mamá. O sea, el domingo es íntegramente familiar. Íntegramente familiar. Entiendo y he escuchado al ministro de justicia decir que efectivamente no se habría apuntado a las visitas de la señora Keiko porque son visitas de familia y los domingos son días de visita de hombre. Bueno, ahora están reconociendo que sí voy a visitar, pero que no han apuntado a la entrada de mis hijas ni las mías. Si es que en algún momento no voy un domingo, o un martes o un jueves, la filtración que ha salido a la prensa de las visitas se refiere a las visitas de los congresistas. Yo ya no soy congresista de la República. ¿Por eso solo aparece Kenji? Sí, y algunos congresistas. Pocos, ¿no? Depende también del ánimo de mi padre. Debido a la depresión, él no quiere recibir demasiadas visitas, prefiere recibir a las personas con las que él se siente más cómodo y más cercano, que en este caso, en primer lugar, es su familia y sobre todo sus nietas. Yo quizás puedo... La Inaga y la congresista Cordero a veces, y creo que paro de contara. No, la señora Cuculiza también va, Luz Salgado, Marta Chávez... Bueno, de la lista que yo he visto, probablemente van. La lista, obviamente, es de determinadas semanas, no es una lista de todo el periodo de reclusión. Pero, en todo caso, lo que han dicho los médicos que han evaluado, por lo menos los psiquiatras, que sí tiene una depresión, por abandono emocional, por mala calidad de vida en términos afectivos. Incluso se han atrevido a mencionar que es porque su hija Keiko no lo visita. Eso es absolutamente falso. Pero un psiquiatra no puede concluir eso, ¿no? No, 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 pero la Comisión de Gracias Presidenciales, según la filtración que ha visto en los medios de comunicación, lo habría escrito. Eso es absolutamente falso. Es una infamia, Leto. ¿El señor Alberto Fujimori está deprimido porque su hija Keiko no lo visita? No, es una de las conclusiones a las que habrían llegado. ¿Esa no es una conclusión médica? No, mi padre está deprimido porque lleva más de siete años privado de su libertad. Es una situación muy dolorosa para la familia. Y yo creo que quienes tienen personas o familiares en prisión pueden comprender que la prisión la vive además de la persona recluida, también la familia. Y lo digo no en son de queja, porque yo me siento orgullosa de ser hija de Alberto Fujimori y Susana Eguchi. Pero organizamos nuestras vidas para estar cerca de mi padre en estos momentos difíciles. Los domingos, en el verano, por ejemplo, si me invitan a la playa, voy un sábado, pero el domingo temprano estoy saliendo para poder almorzar con mi padre. Si es que me voy a la chacra de mi mamá, igual salgo muy temprano en la mañana del domingo para estar con él. Entonces, la verdad que me parece terrible todas estas mentiras que se están tejiendo. Si bien es un drama para cualquier familia, Keiko, lo cierto es que la vida no se congela. La vida de la familia no se paraliza durante los cinco, siete o diez años que un familiar está en prisión. ¿Estabas de vacaciones con tus hijas? He salido en un viaje privado y personal con mi esposo. Inicialmente se había dicho, cuando se hizo la convocatoria, esta reunión del tema de la Haya, que yo había generado este viaje para no asistir. Eso es falso, Beto. Porque fuiste la única que no llegó. Tengo entendido que la doctora Lourdes Flores Nanos tampoco pudo asistir. Esta convocatoria me dio a último minuto. A mí me avisaron el día jueves por la tarde. Mi viaje salía el viernes temprano. ¿No quieres dar detalles de tu viaje? No, porque es un viaje personal. ¿A qué llamamos un viaje personal? Es un viaje personal. Y piba. Un viaje personal. En la que estuve acompañada de Marc. Y ese viaje fue planificado con tres meses de anticipación. Cuando yo viajo, tanto fuera del país o al interior, organizo mis cosas, les aviso a mi papá y a mi mamá, de tal manera que yo estoy tranquila de que ellos tienen todo, pero además les pido a ellos que me ayuden con las tareas de Chiara. Te quería comentar además también que además de las visitas de los domingos, mis hijas van a ver a mi padre los martes y los jueves y los lunes, miércoles y viernes por las tardes van a ver a mi mamá. Hace poco emitimos una entrevista con tu mamá en la que ella decía que se encargaba de cuidarlas, de hacerle las tareas, ¿no? Sí, mira, son momentos dramáticos los que hemos, los que seguimos viviendo, pero ha logrado algo maravilloso, que es que mi madre haya dejado de lado su lógico rencor y discrepancia que tenía con mi padre y ha sido para mí muy lindo escucharla pedir y estar a favor del indulto de mi padre. Lo dijo que por ustedes, ¿no? No dijo eso. Sí. Que lo hacía por ustedes, no por él. Pero, ¿qué importa? Pero igual, ese pedido para mí me emocionó mucho, ¿no? Entonces, te vuelvo a repetir, Beto. Mi familia se ha unido, se ha fortalecido mucho más, sobre todo después de estos momentos tan difíciles para nosotros. La semana pasada entrevistamos a Marta Hildebrandt, no hemos emitido la entrevista aquí todavía, y en esa entrevista ella nos dijo que cometieron un error de base, un error fundamental, que fue pedir un indulto humanitario y no pedir un indulto a secas. Ayer le hice la misma pregunta al ministro de Justicia, Daniel Figalo, y él me dijo que en efecto, ustedes habían cometido un error. ¿Qué piensas de eso? Debido a las sentencias que yo considero que son injustas de mi padre, él no podría legalmente calificar para un indulto a secas. La fragilidad de la salud de mi padre y sus condiciones carcelarias hacen que él califique a un indulto humanitario. No estaba dentro de nuestros planes hacer esta solicitud. Después de escuchar la invitación del presidente de la República... Que ahora dicen que fue una trampa. Bueno, no me cabe la menor duda, porque se demoraron ocho meses en hacer una, digamos, sugerencia a la Comisión de Gracias Presidenciales, y en menos de tres horas él tomó una decisión. Eso quiere decir que la decisión estuvo tomada desde el primer día, que él invita a la familia. ¿Sabiendo que no te lo iba a dar? Es lo que yo siento. ¿Tú crees al presidente Humala? Yo siento que en el camino nos han puesto muchas trabas, Beto, como para intentar, porque no lo han orado, intentar debilitarlos. Pero tú crees al presidente Humala, una persona tan calculadora, tan siniestra como para decir, voy a jugar con el dolor de esta familia, los voy a hacer agonizar durante ocho meses de espera, y luego les voy a decir que no, jojolete. Bueno, yo cuando escuché inicialmente su invitación, creí en su buena fe, en su objetividad con la que iba a tratar este caso. Por eso es que nosotros cambiamos de opinión, nos reunimos los hermanos en la clínica, y fuimos a hablar con mi padre y a convencerlo. Porque después de esta invitación, teníamos una oportunidad y una obligación moral, por lo menos intentar pedir el indulto humanitario para mi padre. Pero en el camino, vuelvo a repetir, Beto, se le puso una serie de trabas. Se le dijo, vaya, estoy a la cola, firme el documento cuando no era necesario, pida perdón, se mostraron fotos, todos esos requisitos absurdos que buscaban humillar a mi padre y al fujimorismo. Le salió mal la estrategia, porque conforme fueron pasando los meses, el respaldo a la solicitud de indulto se ha ido elevando, y hoy sobrepasa el 60%. Y eso es algo que agradezco infinitamente, es algo que nos ha dado mucha fortaleza para llevar adelante todos estos meses. ¿Por qué dices que el presidente anunció la negativa al indulto de manera cachacienta, burlona? ¿En dónde sentiste eso? ¿En qué parte de su alocución? En primer lugar, cuando él dice, bueno, yo invité a la familia, a los hijos, un poco para enseñarles a ser formales, porque acá en el Perú se tienen que pedir las cosas a través de los documentos. Yo no necesito que me enseñen a ser formal, soy muy cuidadosa con todos los pedidos que hago. En segundo lugar, aunque se paren de cabeza, a mí no me van a presionar. Perdón, nadie se ha parado de cabeza, nadie lo está presionando. Usted nos ha dicho que pidamos esta solicitud, y así lo hemos hecho. Y ya al final, cuando él dice, bueno, pero pregunten pues, señores periodistas, ¡anímense! Él nunca da entrevistas. Sentí que estaba disfrutando de dar esta noticia para nosotros dolorosa, y yo hubiese esperado un poco más de... de grandeza y de humanidad, por lo menos al decir... al decirnos no. Ahora, es cierto que él ha hecho una serie de invocaciones públicas, y una de ellas ocurrió durante la entrevista que le hicieron Nicolás Lucar y David Rivera, en Palacio de Gobierno, la última entrevista que concedió. Él dijo que estaba dispuesto a recibir a la familia, que fue una declaración, en mi punto de vista, desconcertante, porque, dadas las reglas del indulto, no tenía ningún sentido invitar a la familia, pero él hizo esa invitación. Yo estoy dispuesto a recibir a la familia. ¿Cómo tomaron eso? ¿Y por qué en todo caso no recibieron semejante pedido? Digamos, fue una buena señal, pero en la práctica, lo que nosotros esperábamos era una invitación formal. En la práctica tengo entendido que fueron las personas víctimas, la familia de las víctimas de Barrio y Saltos, que era acá. Pero yo, hay una reflexión. Si Ollantumala tiene dudas del estado de salud de mi padre, con quien tiene que hablar, yo gustosa iría, pero con quien tiene que hablar y a quien tiene que ver, es Alberto Fujimori. Ver cómo está, ver cuáles son sus condiciones carcelarias, o por lo menos permitir que pueda dar una entrevista. Se ha pedido que vaya el señor Raúl Vargas, o tú, Beto, para que veas con tus propios ojos cuál es el verdadero estado de salud físico y anímico de mi papá. ¿Estás haciéndole una invitación al presidente a que acuda a la Iroes y vea con sus propios ojos cómo está? Yo creo que hubiese sido importante antes de que él tomara la decisión final. Si se ha sentado con Alan García, con quien intercambia misiles todos los días, no habría razón para la que no pueda sentarse con Fujimori. Sí, bueno, siento además que ha sido una burla porque un documento tan amplio en la que ha tomado tantos meses, creo que no se ha tomado ni la molestia de leerlo, porque transcurrieron tres horas desde que el ministro Figa lo dijo que a las diez de la mañana había enviado el documento y a la una de la tarde ya estaba él anunciando la decisión. Bueno, ayer nos ha dicho que se lo entregaron el miércoles en la noche y que tuvieron reuniones el jueves y el viernes para revisar. Pero no es la información que él dijo en su conferencia de prensa. También ha dicho el ministro Figalo que tendríamos que mandarle las preguntas. Alberto Fujimori está privado de su libertad, o sea, tiene prohibido su movilidad, no tiene prohibida su libertad de expresión por el régimen. Pero él dice que es en salvaguarda de las víctimas. O sea, yo tendría para solicitar una entrevista con tu papá que elaborar un pliego de preguntas, enviárselo al ministro de justicia para que él apruebe las preguntas como un primer caso. Me parece absurdo, me parece absurdo. A mí también, pero si es la única manera... Bueno, habría que por lo menos intentarlo, ¿no? Pero el régimen carcelario de mi padre es un régimen abierto, no es un régimen cerrado en los que a otras personas... No está en la base naval. como a Abimael Guzmán, por ejemplo, si le tienen prohibido totalmente una entrevista. En el caso de mi padre, no. Mi padre no es un cabecilla terrorista, por favor. Mi padre ha sido el mejor presidente de Perú, el pacificador. Y es que ha cambiado las bases económicas de nuestro país. Keiko, tenemos que hacer una pausa. Keiko, una de tus principales promesas de campaña en el 2011 fue no indultar a tu papá. Hubiera sido una gran paradoja que el candidato rival sí lo hiciera. Inverosímil, en realidad. ¿Pensaste en eso? Para nosotros nunca estuvo dentro de nuestros planes conseguir la libertad de mi padre a través del indulto. Porque somos absolutamente convencidos de su inocencia. Si hacemos un análisis del juicio es una barbaridad la sentencia que hicieron contra él. Prepararon todos estos documentos y esa sentencia en el extranjero y sin ninguna prueba los sentenciaron prácticamente a cadena perpetua. Nosotros hemos procedido hacer este pedido actuando de buena fe y esperando objetividad e imparcialidad cosa que no encontramos. En el camino hemos visto muchas redacciones de odios y de ánimos de venganza muy lamentables. Ahora había una serie de señales desde el inicio porque la primera entrevista que concede Ollantomal a la CNN dice nadie ha movido en prisión luego Abugataz y una serie de figuras del gobierno parecían a favor. ¿Tú crees que se generó esa sensación adreve? La verdad que ya no sé qué pensar porque efectivamente incluso el presidente del Congreso el señor Víctor Isley inicialmente dijo el señor Fujimori merece un indulto aunque no tenga enfermedad terminal. Nosotros nunca dijimos que mi padre tenía una enfermedad terminal o que estaba moribundo. No, siempre dijimos mi padre es un paciente enfermo con cáncer depresión y problemas cardiovasculares y sus condiciones carcelarias empeoran esta situación que es lo que establece el reglamento y lo que hemos escuchado son excusas como diciendo que argumentaron que mi padre no había no se había arrepentido o que la sentencia este no debido a la sentencia no meritaría el indulto. El derecho humanitario está por encima de todo y yo le quiero hacer recordar al ministro de justicia que cuando él trabajó en la comisión de gracias presidenciales ¿En qué gobierno? En el gobierno del presidente Alan García él recomendó y sugirió que se le otorgue un indulto humanitario al señor Félix Espíritu por una infección urinaria y a Gremaldina Ore por hipertensión arterial que son enfermedades sí son enfermedades pero no son tan graves como el cáncer la depresión o los problemas cardiovasculares en un hombre que tiene 75 años de edad ¿Daniel Figalo era miembro de la comisión de indultos en el gobierno de Alan García? Sí ese dato no lo sabía ahora ¿tú crees que el cambio de ministros en un momento tan dramático no solamente en el tema del indulto de tu papá sino también en el tema de la Haya ¿es significativo? es decir sacar a Eda Rivas ponerla en la cancillería y darle el encargo al señor Figalo de hacer un anuncio de esta magnitud porque claro que cualquiera que aceptara el ministerio de justicia sabía que le tocaba anunciar el resultado del indulto que no es un encargo muy fácil fíjese a mi Beto me pareció un poco improvisada la decisión de invitar a la señora Eda Rivas como canciller de la república creo que hubiese sido mejor si se convocaba a alguien de carrera sin embargo ya tomada la decisión y estando a portas del fallo de la corte de la Haya no nos queda otra opción que respaldar la posición de la cancillería del equipo técnico y de nuestro país esta decisión está por encima del tema del indulto del tema de la coyuntura o la discrepancia política en este caso nosotros cerramos filas y apoyaremos siempre la posición del ministerio de relaciones exteriores esté quien esté a la cabeza me refería también al hecho de que la hayan quitado la cartera de justicia luego de diversas polémicas como por ejemplo la difusión de las fotos los videos ¿crees que eso también tuvo algo que ver? la verdad que no sé cuáles han sido los méritos o la experiencia que ella tiene para haber ocupado un cargo tan importante pero me imagino que el presidente de la república y su esposa conocen de esta experiencia y esperamos y le deseamos la mejor de la suerte para que haga un buen trabajo en este diferendo marítimo que está en juego 35.000 kilómetros cuadrados de mar de un mar muy rico en recursos pesqueros que esperamos se siga manteniendo bajo nuestra soberanía ¿de qué manera va a afectar esta negativa al indulto a la bancada fujimorista a las relaciones dentro de Fuerza Popular que creo que es un poco notorio para todos no gozan de la máxima armonía cuando escuchamos declarar a Marta Chávez por un lado o a Luz Salgado o a Kenji o a Guinada no están tocando exactamente la misma música ¿me estás haciendo referencias a que hay discrepancias? notorias dentro de nuestro grupo político cuando hacemos debates porque nos reunimos por lo menos para tocar los temas importantes de coyuntura y proyectos de ley de nuestro grupo político hay un debate por supuesto muy candente pero hay una gran disciplina y una gran cohesión de un grupo político dentro de las fuerzas de oposición y se han medido las estadísticas somos quienes votamos más cohesionados con referencia a los otros grupos políticos somos un grupo que trabajamos muy unidos en donde hay mucha disciplina las pequeñas discrepancias internas que puedan haber son naturales no 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 voy a entrar en ese detalle me dice Marta Chávez porque Marta Chávez ha sido muy crítica de la actuación de ustedes al pedir el indulto ha dicho que que no debieron hacer el comienzo es lo que coincide con Marta Gilder su opinión inicial yo la respeto pero no la comparto pero luego ella ha apoyado muchísimo también la defensa de mi padre a pesar de que ella tenía esa discrepancia lo cual yo agradezco en todo caso lo que dijo aquí Juan Cheput hace unos minutos podría también preguntártelo en torno a la bancada fujimorista es decir yo le pregunté a Juan Cheput si Alejandro Toledo ahora que está en serio problemas era una especie de rehén más que un garante del nacionalismo él dijo que podía ser al revés que ahora ante la probable arremetida fujimorista la bancada nacionalista o el gobierno podría ser rehén de Perú posible ¿ustedes van a cobrarles la factura en el Congreso? la actitud de nuestro grupo político se va a mantener de la misma manera como ustedes lo han venido viendo con mucha firmeza y con este ingrediente que tiene que tener la oposición que es la desconfianza nosotros nunca hemos votado a favor por ejemplo cuando ha ido a un gabinete a pedir el voto de confianza no, nunca hemos votado a favor cuando me he ido a pedir facultades para delegar para legislar en materia tributaria de defensa seguridad tampoco hemos votado a favor porque no confiamos en este gobierno y creo que ese es nuestro rol actuar en un rol fiscalizador y eso es lo que vamos a seguir actuando porque esa es la responsabilidad que nos ha dado el pueblo peruano que han intentado presionar y manipular seguramente pero jamás nos hemos sentido rehenes ni nos sentiremos rehenes de este gobierno ¿qué te parece que Perú posible opine que hay ahí un intercambio de roles tú eres mi rehen yo soy tu rehen de acuerdo a qué pistola tengo en la mano ¿no? bueno llama la atención que tanto el señor Toledo como el señor Humala que han sido que han llevado las banderas de la lucha contra la corrupción no hayan atuado con mayor firmeza o sea en primer lugar el señor debería apelar a que lo blinden debería él partir de su propia iniciativa y pedir que lo investiguen que venga que ve la cara y por otro lado este gobierno lo que ha hecho es encubrirlo como tú has dicho hace un rato son 5 millones en propiedades y ahora 6.5 millones de dólares en cuentas bancarias ¿qué otras cosas más tienen que pasar para que finalmente se decida hacer una investigación abierta sin circo en el Congreso de la República? yo creo que va a ser importante ¿por qué no contratar una empresa investigadora que haga un rastro financiero de las cuentas? yo creo que al señor Toledo le conviene si es que él tiene la conciencia tranquila debería pedirlo pero yo creo que él está cada vez enredándose más y estos lo que eran indicios poco a poco se van convirtiendo en pruebas antes de ir a la publicidad anunciar la negativa al indulto un día en que juega la selección ¿no te parece una práctica montesinista Keiko? bueno me parece una práctica chavista ¿no? porque en Argentina al programa político más importante del señor Lanata le han puesto fútbol de competencia pero el fútbol no tapa las noticias importantes yo a mí me parece que claro han dado la decisión negativa lamentable del tema del indulto también el mismo día en que sentenciaban a Artemio creo que nadie se enteró de que sentenciaban a Artemio exacto entonces creo que trataban de diluir esta decisión porque claro tiene un gran respaldo popular en algunas portadas Keiko la noticia de la negativa de tus padres no apareció en algunas portadas en varias portadas podemos usar la revisión era todo pizarro 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 y la cosa pasó desapercibida bueno es que los peruanos tenemos un gran espíritu de afición por el fútbol pero a alguien se le ocurrió la idea de hacer coincidir el partido de la selección con la pero una decisión de esta naturaleza pues no puede ser cubierta por el fútbol ¿no? ¿a ti te parece Chavilla? aprovechamos para desear que nuestro que nuestro equipo esperamos que gane Villafuerte es un buen alumno de Montesinos parece ser parece ser ese tema del reglaje las denuncias que ha hecho el ex ministro Rofiliosi son muy graves nosotros esperamos que los recursos del ministerio del interior sean dedicados a la inseguridad ciudadana a la lucha contra la delincuencia no hacer seguimientos a políticos o a periodistas que son discrepantes de este gobierno nosotros y ayer lo anunció la congresista Salgado y el señor Tubino vamos a pedir una exposición clara y abierta en el pleno del congreso y seremos inflexibles en nuestra posición y seremos sancionaremos a los presuntos responsables sanciones dándoles sanciones políticas debe ser la primera vez en la historia en que el fujimorismo y el Rofiliosi están de acuerdo y teniendo una curiosidad vamos a hacer una pausa ya regresamos hace unos días se reveló que tú recibes un sueldo del partido ¿cómo funciona esto? es un diezmo como me dijo Chejade porque dicen que en los nacionalistas hay un diezmo que ellos aportan casi como en las iglesias ¿cómo funciona? normalmente todos los partidos políticos hacen que sus autoridades y militancia hagan un aporte yo vivo de mis ahorros y de mi salario con referencia a mis ahorros y permíteme aquí dos minutos tengo declaraciones juradas que he hecho año a año como congresista de la república y mi sueldo como ex como congresista en ese entonces del año 2006 al 2011 era de 15.600 soles mensuales a eso le agregamos el sueldo de mi esposo que era más de 30.000 soles mensuales eso ha permitido que durante los años del 2006 al 2011 nosotros podamos poco a poco ir pagando las deudas que teníamos para hacer nuestras maestrías pero además tuvimos ahorros importantes que están declaradas también por si acaso y si tuvieses curiosidad en la página web del jurado nacional de elecciones en mi declaración de hoja de vida como candidata a la presidencia de la república ahí vas a ver cuántos son los ahorros que teníamos para el año 2011 después de la elección yo empiezo a percibir un sueldo del instituto oportunidades que es la ONG que tú manejas sí en la que damos capacitaciones a profesionales a jóvenes y hecho andar este proyecto y este sueldo proviene de de los eventos y de los aportes que se ha percibido en esta ONG pero yo percibo un sueldo de la ONG hasta el mes de febrero en que ya la institución empieza a caminar sola y entonces decido y hablo con el directorio dejar de recibir el sueldo para luego ponerme a trabajar mucho más fuerte en mi partido político entonces a partir de marzo de este año es que yo empiezo a recibir un sueldo del partido los congresistas hacen un aporte automático de su planilla directamente a la cuenta bancaria del partido hay algunos ¿a cuánto hacen ese aporte? hay algunos congresistas que hacen un aporte directo al estudio de abogados del doctor Nakazaki los congresistas hacen un aporte para pagar la defensa sí eso lo hemos hecho cuando yo sigo congresista también defensa que de hecho ese paso has criticado debemos recusar al juez esa atención hemos tenido algunas discrepancias pero yo al doctor Nakazaki le tengo respeto y muchísima gratitud por el trabajo que él ha hecho por el esfuerzo que él ha demostrado y porque sé que en algún momento su salud se ha visto deteriorada por ese trabajo tan profesional ¿estuviste de acuerdo con él cuando dijo que mejor Humala debería apuñalar a tu papá? sí bueno la verdad que la respuesta tanto en el tema de fondo como en la forma fue muy dura muy dura es emotiva más que racional ¿no? sí sí pero volvamos al tema pecuniario entonces un grupo de congresistas hace el aporte directo al estudio de abogados y el resto lo hace directamente al partido más o menos el aporte de cada congresista debe ser de mil soles y esto permite que dentro de nuestro partido tengamos una secretaria un chofer un vigilante un chico que ve el tema de las redes y además paga los viajes que realizamos en el interior del país para fortalecer y seguir trabajando en lo que es la organización la estructura tanto provincial como distrital de todos esos aportes el sueldo que tú percibes asciende a aproximadamente un poco más de 7 mil soles netos por ser la digresa de fuerza popular sí yo podría Beto además tengo una maestría en administración de empresas de la universidad de columbia trabajar en la empresa privada pero sería hipotecarme a una empresa o podría generarse conflictos de interés es por eso que conversando con el comité ejecutivo nacional preferí digamos recibir este sueldo que es prácticamente la mitad de lo que recibe un congresista pero que me permite a mí digamos tener una vida tranquila cómoda además que mi esposo también trabaja ¿no? se ha especulado en algún momento que Mark no tenía un trabajo Mark ha trabajado 11 años como consultor ¿y en ese momento en qué trabaja? ahora trabaja como director en dos empresas acá en el Perú ¿en Lima? en Lima sí si quieren ver cuánto gana pueden ir al ministerio de trabajo y revisar las planillas y lo mismo pueden hacer conmigo porque el partido tiene todos los documentos formalizados tenemos a las personas incluyéndome a mí recibiendo un sueldo a través de las planillas me piden ir de nuevo a la publicidad ¿qué asuntos tenía que resolver Alberto Fujimori en Europa y Japón? bueno yo me imagino que en algún momento quiera regresar a Japón donde tiene familia y a Europa si no no entendería por qué quizás quisiera salir de viaje ¿no? pero eso lo que nos muestra es que dijo Kenji que tenía algún familiar bueno Sachi está casada con un alemán pero ella está también en proceso de mudanza a nuestro país ¿y Hiro? Hiro ha vivido 13 años en el Japón lamentablemente se ha divorciado y él en esos momentos ha venido a radicar el Perú o sea que todos van a estar nuevamente aquí sí la verdad que eso también nos ha consolidado y nos ayuda muchísimo y creo que les da mucha fuerza tanto a mi mamá como a mi papá ¿qué fue la señora Satomi? no hay mucha comunicación ya entre ellos entre mi padre y Satomi ¿se divorciaron? tengo entendido que no pero el hijo de Satomi de vez en cuando viene al Perú este a veces me manda mensajes y le digo a mi padre que ha llamado o me ha comunicado el hijo de Satomi y él lo que hace es llamarlo por teléfono de su teléfono público siendo que ustedes no han tirado la toalla y piensan que todavía hay alternativas una de las cuales han mencionado el arresto domiciliario si le plantearan a tu padre que se fuera a Japón no yo creo que él a pesar de lo difícil que ha sido digamos su estadía en nuestro país él está contento de estar acá él regresó del Japón ¿está deprimido o está contento? estoy confundido él está pasando un momento de depresión pero no se arrepiente de haber dejado el Japón para regresar a nuestro país él tomó esa decisión solo por su propia iniciativa yo sé que el proceso ha sido muy duro y se ha deteriorado su salud y en ese momento está pasando un proceso de depresión muy fuerte pero no se arrepiente yo quería solamente hacer una reflexión sobre lo que está pasando en este gobierno y que nos hace temer que se puedan repetir algunas de las prácticas montesinistas y por eso le hacía la pregunta porque estamos ante denuncias de chuponeo de arreglaje el presidente no pierde oportunidad de pegarle a los periodistas nos había llamado gallinazos hace un par de días y todas esas cosas vienen de la escuela de montesinos y yo creo que quienes tenemos memoria nos acordamos y eso nos preocupa nos preocupa que se mire en ese espejo bueno todos tenemos que estar atentos para que algo así no vuelva a ocurrir tú te acordarás Beto que en el año 99 o 2000 yo fui una de las pocas personas que critiqué la presencia de montesinos además lo hice en tu programa me ayudaron dentro de fuiste la única persona del fujimorismo porque todo el mundo lo negaba ¿no? sí y sí claro estamos notando pues una serie de denuncias que lo que hace es llamar a la alerta a los periodistas a los líderes de opinión a los partidos políticos y no debemos permitir que algo así suceda y el otro tema en que se parecen es la reelección porque ya el tema reelección conyugal ya está instalado en la mente de la gente y si todo esto se hace con miras a la reelección una vez más están mirándose en el espejo equivocado efectivamente la reelección fue un error y espero que ellos hayan aprendido aunque sea del error ajeno hay que también señalar y pedirle al presidente Humala que baje el tono si lo que ha hecho es invocar a la unidad nacional invitada a los políticos no es posible que la misma semana empiece a insultar a los opositores tildándolos de sinvergüenzas creo que él es el primero en promover digamos sobre todo estando a portas del fallo de la Haya una unidad entre todos los grupos políticos no estamos en campaña todavía bueno no ha dicho hay sinvergüenzas que ya empezaron una campaña que lo mencione con nombre y apellido si yo creo que presidente no se olvide que usted es presidente de la república tiene que tener un nivel de estadista usted ya no es candidato bien gracias Keiko por haber venido esta mañana gracias Keiko nos vamos al último corte ya regresamos